No hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que no sepa. No hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore. Es una frase muy conocida en las redes. Y es que todo silencio Dios lo entiende, porque Dios sabe nuestros pensamientos y lo que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. No podemos ocultar nada ante los ojos de Dios. Él todo lo sabe, todo lo ve, y sabe lo que tú sientes en este momento. No hay tristeza que Dios no sepa. Él sabe el porqué de tus lágrimas. Te ha visto todas las veces que has intentado orar, pero lo único que logras hacer es llorar de rodillas en tu cuarto sin poder siquiera pronunciar una palabra. Pero Dios sabe lo que guardas en tu corazón. Sabe eso que no has podido decir, pero que tu corazón desbordado ha gritado. En el idioma de Dios no necesitamos hablar, porque Él sabe lo que hay en nosotros. Dios escucha todas y cada una de las oraciones. No hay oraciones olvidadas que Dios guarda en un cajón, pero sí hay oraciones que nunca llegaron a Dios, porque nunca fueron sinceras. Pero tú sabes que siempre has orado desde el alma, y esas oraciones Dios las conserva. Dios comprende y valora el amor que tú llevas en tu corazón, ese amor que das a Dios, a la familia, a las personas que aprecias y están cerca de ti. Por algo Dios sembró amor en nuestros corazones, y conoce mejor que nosotros cómo amamos y si amamos de verdad. Por ello creo que esta frase es hermosa y muy completa. No hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que no sepa. No hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore. Porque ese es el idioma de Dios. Sabe todo, conoce todo, y nunca podremos ocultar algo a Dios. Él todo lo ve, y todo lo escucha. Y eso para ti, debe ser un gran alivio. Saber que Dios está contigo en tu silencio, donde a veces no puedes expresar lo que quisieras decir, pero sabes que Dios te entiende, y te comprende. Y eso muchas veces, muchas veces basta para tener paz en el corazón. Hoy lleva contigo esta palabra en donde estés. Dios te conoce, y Dios sabe todo de ti. Y eso debe ser motivo para cada día, dar gracias al Señor por siempre estar ahí, para ti, y por ti. Ánimo, todo está en las manos de Dios, y todo estará bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que Dios esté contigo en todo momento. De corazón, Vos Beluna. Beluna.